El espacio libre entre palo derecho, palo izquierdo y larguero sigue siendo motivo de maldición para cualquier portero que entra o sale de la órbita del Real Madrid. Como en un hechizo fruto de algún rezo oculto, los octavos de final han sido una pesadilla tanto para David De Gea como para Thibaut Courtois. Keylor desde su cómoda posición en los cuartos de final, tras haber realizado una eliminatoria seria ante el PSG, vio cómo se despeñaban por el camino de la Champions todos esos porteros por los que dicen el Real Madrid hará una locura este verano. Ante ayer fue David De Gea, recibía al Sevilla y el córner peor defendido de la historia del United. Tuvo un colofón en forma de torpeza, intentó levantar el balón por encima del larguero, no lo consiguió, lo justo como para que el esférico regresase en retroceso con el peso del portero cayendo hacia adentro. Lo demás, un esfuerzo en vano por sacar ese balón del interior. Un error garrafal, era el 0-2 y el final definitivo de la eliminatoria para De Gea. Ayer, turno para el que dicen es el favorito. Courtois tenía delante al auténtico Miura, y el Miura se la coló por el sitio que menos esperaba. Dos veces. En el primero, desprotegiendo la zona esencial de todo guardameta. Luego, a la hora de cubrir, no fue suficiente. Poco rápido a la hora de armar las piernas. El primer balón se le colaba entre ambas. No contento con hacerlo una vez, Messi repitió la operación. El fallo aquí no es tan evidente porque la jugada es más rápida y el disparo más violento, pero el resultado es el mismo. Hasta en el gol de Dembélé surgen las dudas. Quizás no hablemos de Cantada. Sí, de que no paró aquello que podía ser parable. A todo esto, los errores ajenos afianzan a Keylor Navas, que vive momentos de confianza, tranquilidad y seguridad. Otros fallan. Keylor no. Eso mantiene vivo al tico. Otros fallan.